Tal vez lo que produzca más terror sea el miedo en sí mismo, las infinitas capas de maldad que se esconden en cada rincón de la vida, y ese es el poder de eso, de Pennywise el escalofriante payaso de It, capaz de transformarse en aquello que más miedo le da a una persona, pero en una forma en particular, la del payaso proviene de una historia real que inspiró a Stephen King para escribir la novela. ¿Hola? ¿Hola? Esta es la de John Gain Gassie, más conocido como Pogo el payaso, un asesino en serie que conmocionó a los Estados Unidos durante los años 70, Gassie, que no tuvo una juventud precisamente agradable, fue arrestado y condenado por matar a 33 personas, como indican en Refinerie 29, todas sus víctimas fueron adolescentes, a los que solía conocer en las fiestas para las que trabajaba como payaso animador. Tras abandonar con su esposa el hogar familiar y mudarse con ella a Lowa, cometió sus primeros abusos a menores, entre 1967 y 1968, al final dio a parar a presión, aunque solo permaneció entre rejas 10 días. El terror, sin embargo, no comenzaría hasta 1972, año en el que cometió su primer asesinato, un adolescente al que violó y apuñaló, pero el payaso asesino todavía no había mostrado su verdadero rostro. No te servirá de nada correr pequeño mocoso, me apareceré en tus sueños, vendré muchas veces, trae a tus amigos. Eso sucedió poco después, cuando comenzó a trabajar para animar fiestas infantiles de tez blanca, amplia frente calva y pelo rojo como el fuego, esparcido por las sienes, la forma de Pennywise estaba más definida que nunca. El fondo, por su parte, tal vez sea más maligno que el personaje de la novela. Hasta 1978 cometió sus fechorías. Impunemente bajo la careta de temible payaso, una de las pocas personas que consiguió escapar con vida de Gassi, acabó con secuelas de por vida, entre otras, un hígado destrozado por el efecto del cloroformo o los recuerdos de las violaciones a las que lo sometió Pogo el payaso. Gassi fue detenido en 1978, acusado de 33 asesinatos y condenado a pena de muerte. Murió en 1994 mediante una inyección letal. Hola, Gassi. ¿Quién eres? Es que no me vas a decir un lobo. Vamos, pequeño. ¿Quieres que te regale un lobo? No debo coger cosas que me ofrezcan los desconocidos. Mi padre dice eso. Efectivamente, tu padre es muy sensato, muy sensato. Yo soy el payaso tacaño, el payaso bailarín. Tú eres Joche. Yo los hemos presentado. De acuerdo. El sótano era su particular cementerio, en el cual acumulaba los cuerpos sin vida de sus víctimas. Su descubrimiento fue casual y rodeado de misterio. Ocurrió cuando Robert Pies, niño que asistió a su casa, interesado en un trabajo que ofrecía él mismo, fue a visitarlo, pero nunca regresó a su hogar. Su madre dirigió a la policía tras la pista del payaso, quienes se enterraron su pasado de pedófilo. Tras una inspección de su morada, toda su maquiavélica obra asombró a la sociedad y a los medios, algo que se potenció tras salir a la luz la foto con la primera dama. Hola. ¿Cuál prefieres para, 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 para ti? Oh, excepto aquella del final. Ya tiene dueño. Lo siento. Como dato curioso, quedó el hecho de que era un asesino en serie fuera de lo común, ya que tras alegar sufrir demencia antes de ser inyectado, se descubrió que su perfil psicológico no encajaba con la mayoría de los seriales conocidos hasta el momento. ¿Qué pudo pasar por su mente para acabar con esa cantidad de infantes tras un maquillaje de bufón? Yo soy eterno, niña. Soy el devorador de mundos y de pequeños. Y tú, tú eres el siguiente. Esto es ácido, maldito asesino. Dios mío. Dios mío. Mátalo, me perdí. Mátalo. Mátalo. Me perdí. Oh, sí. Todos flotan, Jordi. Sí, todos flotan.